que tal amigos como están yo soy el vecino y yo soy capi y venimos muy contentos muy emocionados porque que creen que creen tenemos el nuevo calzado que ha llamado mucho la atención bien amiguitos estas bellezas con estos increíbles tachones vamos a ser un poderoso top 3 de jugadas de fantasía para que puedas humillar a tus rivales en el campo del fútbol por cierto amigos queremos platicarles que nuestros amigos de nike méxico estuvieron realizando una serie de retas en seú para toda la bandera para todos los chavos en donde hubo bastante nivel por parte de la campaña de sata el phantom en donde se fueron seleccionando los mejores de cada semana y ellos van a pasar a una gran final el día 8 de septiembre en donde sin duda será un torneo final donde habrá bastante nivel y queríamos recordarles que estén al pendiente de nuestras redes sociales que aparecen aquí en su pantalla porque vamos a estar subiendo contenido de toda esta épica experiencia que sin duda va a estar increíble con mucho nivel de juego y además amigos quiero que estén atentos a nuestro canal de youtube porque vamos a subir unos retos épicos con otros fundadores de esta gran campaña así que amigos comenten en la parte de abajo qué tipo de retos quieren que hagamos en este increíble vídeo que se viene para comenzar con el primer movimiento épico chulo hermoso y por supuesto efectivo letal vamos a realizar una pequeña elástica clásica de ronaldiño que todo mundo ya conoce pero el detalle aquí va a hacer que a la hora de darle el toque con parte interna que va a ir hacia el cambio de lado vamos a tratar de que nuestra pierna no dominante ponerla un poco hacia adelante para que el balón pueda pasar por atrás después de que el balón haya pasado por detrás de nuestra pierna dominante lo que vamos a hacer es que con nuestro pie dominante vamos a darle un pequeño toque al balón justamente con la parte del empeine o con la punta puede ser con estas ambas dos partes no pasa nada la idea es darle un pequeño toque en dirección hacia adelante de nosotros muy suave de tal manera que aparente como que se nos va a escapar el balón que ya habrá terminado la jugada pero como les repito es un toque muy pequeño para que parezca que se nos va al balón pero a su vez no perdamos control de él de inmediato lo que vamos a hacer es jalar con la suela de nuestra pierna no dominante hacia nosotros y recibirla con la parte interna de nuestro pie dominante pero a su vez darle un toque en dirección contraria a la que habíamos movido el balón para poder salir a máxima sin que el rival tenga oportunidad de podernos quitar el balón y obviamente dejándolo totalmente humillado vamos con la segunda jugada amigos en la cual ustedes pensarán que es una broma o que ya estoy exagerando con las jugadas pero no amigos es totalmente lo contrario ya que yo ya lo he hecho en partidos reales y si tú practicas los pasos a detalle te saldrá de manera correcta como primer paso vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia nuestro lado no dominante pero cuando hayamos calado el balón y éste mismo esté en curso vamos a dar un pequeño saltito haciendo un movimiento con nuestra pierna débil hacia el frente de la siguiente manera una vez haciendo este pequeño saltito ahora lo que sigue es que vamos a dar un pequeño giro de 180 grados y vamos a calcular para frenar el balón con la suela de nuestra pierna dominante con el que empezamos el movimiento de la siguiente manera ya por último vamos a impulsar el balón dirigiéndolo hacia el lado donde empezamos el movimiento que en mi caso es el lado derecho y con esto le romperemos la espalda al rival con este cambio de dirección brusco un consejo que yo te doy es que al principio lo hagas más lento este movimiento para que así a la hora de tus partidos cuando lo hagas se te haga más fácil y no te dé esos nervios para este tercer y último movimiento regate épico chulo hermoso y bellísimo que vamos a prender el día de hoy vamos a pasar el balón a un lado de nuestra pierna no dominante que va a ser en este caso la de apoyo vamos a moverlo hacia atrás pero que pase a un ladito ahora lo que vamos a hacer es que con parte interna vamos a darle un pequeño toque hacia adelante al balón y rápidamente lo vamos a frenar como pudieron ver en los dos movimientos anteriores se hizo como una especie de triángulo y ahora lo que vamos a hacer es que de la misma manera vamos a regresar el balón a su posición original una vez que hayamos hecho esto ahora lo que vamos a hacer es jalar el balón en dirección hacia nuestro lado dominante justamente con la suela y rápidamente vamos a darle un toque justamente en la parte más baja del balón para que éste se eleve y así el rival a la hora de que quiere estirar su pierna para quitarnos el balón el balón pase por encima de ella y no tenga oportunidad de tocar el balón ni en lo más mínimo y podamos llevárnoslo de manera épica y espectacular y y ¡Suscríbete al canal! Y amigos, espero les haya gustado, les haya servido este top 3 y no olviden ponerlo en práctica para que sean unos cracks en el fútbol. Por supuesto amigos, no olviden comentar en la parte de abajo cuál fue su jugada favorita, darle like porque eso nos ayuda bastante y de verdad nosotros sabemos que les gustó este épico video. Y por supuesto compartirlo con sus demás cracks y decirle a ver si muy crack, rífate esta jugada del vecino, la del capi. Y si les gustaron estas bellezas, oh, chuladas, suculentos, no olviden amigos que abajo les vamos a dejar el link en la descripción para que los puedan activar de una forma sencillita. Y antes de que se vayan cracks, no olviden suscribirse si es que son nuevos en este canal, obviamente activando esa campanita para que les notifique cada vez que subimos nuevo video. Y bueno amigos, nos despedimos, yo soy el vecino, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. Bye.